¿Qué estás haciendo, compita? ¿Qué estás haciendo? Uy, caramos, al otro lado Uy, 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 voy a ir allá Malísimo No, vamos a pasar a flamera, mi perro Minions has spawned I must not fall Ellos están aguantando backtang, maldito Depende de quién va a pasar milingas Vale, con Jack, ten cuidado porque ya está evitando la cuca No sé, Beat ¿Cómo no? ¿Qué vas a ver? Ah, sí Sí, me la quieres Tienes que jugarle a caballo cuando termine el día de la cuca Ya mataron al lado de mí Tienes que jugar Tienes que jugar Tienes que jugar No, malísimo ¿Qué le vas a hacer, bicho? ¿Qué le vas a hacer? No Tienes que jugar Tienes que jugar Naaaaa ¿Qué le vas a hacer? Ahí está No, no, no No, no, no No, no 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 Ahí está, ahí está, ahí está, esa es Vamos a ver, nada te he costado Esa casi es la... Es la E Esa es la E mejor dicho Te la puedes tirar con todo y tenes 3 segundos o 4 si no me equivoco Ya si la estás maximizando pues ahí ya sería menos Pero como la boluda que va a maximizarla Y este bicho que es? Ah, va a ser, no Haciendo ganas este bicho No, nos cae porque yo estoy muy bien en el equipo, mucha stun tienen siempre Estos perros Eso me llega que el bicho venca Sin avisar Vamos a tomar las plaquitas aquí No paremos Vamos a ver Uy, alguien muere ¡Penemos! Ah, este es mi W Me voy a mover ¡Ah! Si te moriste, mira ¿Qué pasa, perro? Eh, están muriendo en el S.M.A.R.D. Puta Tール Me ha hecho destruir ¡Chau! Vale ¡Que descanse! Puta, la gente ha tomado todas las placas Dios, eso es millones de las placas Ok Ahí está Matalo, matalo ese perro Veníte Ahora que esta partida por lo que dé la ganamos Más de la mitad de la vida le quito a Jax Si Jax es débil Mira el 4 Uno le va a quitar a una Q Más este es uno Este es para divertirse Para hacer daño Y matarlo Que cuando más en serio deberías de jugar ¿Fuego en serio? ¿Fuego en serio? La R de Kater me mató a la puta Solo puedo hacer juego Nada más, nada más ahorita Me estoy ahorita Esa puta la voy a matar Esa mano la va a pagar Una ayuda Quien ha sido traslado Quien ha sido traslado Amigas Quien ha sido traslado Quien ha sido traslado Quien ha sido traslado El caja de laisms Quien ha sido traslado lige a pecho No, no, no Cuando lo dices Quien ha sido traslado Especiales La luz Uuuuuh Vale, voy Dale, ahora no, Pepe, pero vengo ¿Qué se hizo? No Este bicho No Qué aburrido No, malísimo No No, que estaba de vergo Estaban por de fuera Olé No 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 Gracias por ver el video.